Vimos por terminado Lo que en el fondo del corazón Seguía vivo Vimos por terminado Malos tiempos y buenos tiempos Que juntos vivimos Pero aún nos llamamos A escondidas, coqueteamos Mientras de los comentarios Vivimos quedándonos con un bien y cuando Pero aún nos llamamos A escondidas, coqueteamos Mientras de los comentarios Vivimos quedándonos con un bien y cuando ¿Por quién y cuándo? Vimos por terminado Tantos planes y sueños que juntos Construimos y aunque dimos Por terminado en el fondo Sabemos que este amor Aún sigue vivo Pero aún nos llamamos A escondidas, coqueteamos Mientras de los comentarios Vivimos quedándonos con un bien y cuando Pero aún nos llamamos A escondidas, coqueteamos Mientras de los comentarios Vivimos quedándonos con un bien y cuando Que será, que será, que será Nadie sabe esa aventura Cuanto pasará Sigue pendiente de lo que hago Lo que digo Pero solo me da la vida Que será, que será, que será Nadie sabe esa aventura Cuanto pasará Amor cibernético Mensaje de aquí pa' allá De allá pa' acá Es un casillero virtual Que será, que será, que será Nadie sabe esa aventura Cuanto voy a tu casa Y tú vienes a la mía Se preguntan los vecinos Si tenemos algo Pero nunca lo sabrán Morilo Morilo Nos comunicamos bonito La paciencia se acabó Nos reconciliamos Nos dedicó Pero el delicioso no Recordamos fechas especiales Todo se nos olvidó Que vaya que me necesitas O que vengas tú mejor La pasamos celebrando Algo nos entristeció Que con otra me vio tu amiga Tranquila que no soy yo Se lo gritamos al mundo Nos guardamos este amor Que en secreto tú eres mía Que en secreto tú yo soy Víte, íte, íte, íte Víte, íte, íte Víte, íte, íte Víte, íte, 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 íte, íte